Haz un beso cerca de una rosa, mira al cielo al atardecer. Piensa mucho en lo que te digo corazón, pues te quiero y te quiero dar mi amor. Cada noche cuentan las estrellas, son los besos que te quiero dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón, te quiero y te quiero mi amor. Y quiero tus besos en ti, tus ojos los quiero mirar, muy cerca de mi corazón. Te voy a enseñar a querer y entregarme tu amor. Cada noche cuentan las estrellas, son los besos que te quiero dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón, te quiero y te quiere mi amor. Y quiero tus besos en ti, tus ojos los quiero mirar, muy cerca de mi corazón. Te voy a enseñar a querer y entregarme tu amor. Y quiero tus besos en ti, tus besos en mi corazón. No, 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 no. muchas gracias por sus likes por todos estos likes en primer lugar Marisol Soli segundo lugar Mango tercer lugar Genesis cuarto DJ Cachetón quinto Lele sexto Buremi séptimo Peso Pluma Real octavo Cristinita Dianey noveno Stimann gracias a todos también por su compañía por sus likes por su buena vibra